Y a partir de aquí todo es... Toxicidad Buenas y bienvenidos a este vídeo que yo digo yo que va a ser bastante, bastante calentito Y es que tenemos que hablar acerca de Hideo Kojima El cual ha comentado cositas bastante interesantes acerca de, ojo De nuestro amigo Hassan Karaman, Don't Be Late y Abandoned Ojito porque no ha dado puntadas sin irlo alguna de Kojima Que parece ser que está un poquito harto ya de este tema De acuerdo, quedaros en este vídeo que os lo contaré todo Al igual que también quiero contaros acerca de cómo va ese DLC contenido adicional de Forza Horizon 5 Cosa que vamos a abarcar prácticamente ya de manera inmediata Porque el foco principal de este vídeo quiero que sea God of War Ragnarok Lo que son los análisis de la prensa que ha tenido a su alrededor También un par de pinceladas acerca de ciertos comentarios sin spoiler por supuesto Y también algo acerca de la comunidad de jugadores que nuevamente con este videojuego Cometen un error de bulto que no los está dejando demasiado bien Pero bueno, os invito a que os quedéis en este vídeo Que no deis cosas por sentadas en base a la miniatura Y vamos allá porque tenemos mucho de qué hablar Y arrancamos motores hablando de Forza Horizon 5 El cual, como bien sabéis, este verano tuvo su primer DLC De los dos que están anunciados que llegarían en los próximos tiempos Pues bueno, tenemos adiciones en cuanto a lo que es el contenido del videojuego En los últimos tiempos Ya sabéis que por el año de lanzamiento Y por supuesto también por el año de lo que es la saga Forza Horizon Tenemos nuevas historias de Horizon Tenemos nuevos eventos, nuevos cochecitos, etc, etc, etc Un contenido que es completamente gratuito A diferencia de estos DLCs que obviamente los tienes que pagar por separado Luego tenemos en cuenta eso Que falta un segundo DLC que todavía no ha sido anunciado Pero los buenos de Playground Games nos han dejado información adicional sobre esto Y es que parece ser que ese DLC va a llegar a comienzos del próximo año 2023 Y esto lo han dicho oficialmente El DLC de Forza Horizon 5, ahora mismo están trabajando en ello Parece que la cosa les va a quedar bastante chula Y que podría lanzarlo mucho más pronto de lo que la gente se piensa Actualmente pues no hay ninguna fecha estimada de lanzamiento Algunos podían pensar que se lanzase el segundo a lo largo de este año O que incluso como no ha aparecido en el evento de Xbox más Beteta En el que se anunciaba en los próximos 12 meses Pues pensábamos algunos, incluido yo Que ese DLC llegaría durante la segunda mitad de 2023 Pero, por lo que comentan los buenos de Playground Games Dicho contenido va a llegar seguramente mucho más pronto de lo que os pensáis Probablemente incluso durante el primer trimestre del año Y no es poca cosa, porque recordad que durante el primer trimestre Va a estar Ace of Empires Seguramente esté también por ahí Redfall Luego en primavera llegará Forza Motorsport Luego más adelante debería estar Starfield, ARA, Minecraft Va a ser una auténtica locura de contenido que Microsoft va a tener Durante esa primera mitad de año si la cosa sigue así La pregunta es que podría ser ese nuevo DLC Aunque a partir de aquí son casi todos especulaciones Normalmente Forza Horizon suele tener un DLC temático Como Lego, Hot Wheels y demás Y luego otro DLC un poquito de mapa más estándar Pero bueno, lo averiguaremos bastante pronto Y ahora pasamos ya directamente a lo que corresponde God of War Ragnarok Y lo que son las reseñas que la prensa del videojuego Fue virtiendo durante el día de ayer De acuerdo, que poquito a poco en progresivo fueron añadiendose Yo me he leído algunas de ellas No por supuesto todas Pero para sacar alguna serie de conclusiones También dejaremos un pequeño espacio para el apartado spoiler Pero yo no voy a hacer spoiler Ni voy a poner ninguna en pantalla De acuerdo, simplemente quiero comentar un poco sobre el tema Porque ha habido polémica al respecto de ello ¿Vale? Por otra parte, en pantalla os dejo lo que sería La valoración media de Metacritic 94 Como el videojuego anterior Como el videojuego de 2018 Con 117 valoraciones cuando yo grabo este video Lo digo por si cuando lo veáis Se ha cambiado alguna cosa He visto que por ahí está IGN Corea Que le ha puesto un 6 y todavía no se ha reflejado Y seguramente otros muchos medios de comunicación Que no han recibido su copia por parte de Sony Porque son muy críticos o lo que sea También le bajen un poquito la nota Lo mismo que pueden aparecer otros que se la suban ¿Vale? Simplemente lo dejo caer por aquí Porque es lo que hay ahora mismo Con esto, un par de conclusiones y comentarios Que quiero sacar El primero Parece ser que Elden Ring Salvo que... Calixto Protocol O Pokémon Acaba en tanto la sorpresa del año Que no lo creo personalmente Parece ser que ya se queda como imbatible Como juego mejor valorado del año En este y prácticamente todos los portales de videojuegos Ha sido absolutamente aplastante Y queda también como firme candidato a GOTY Por parte de la prensa Que no ha valorado a ningún videojuego mejor que a este Así que lo dejo caer por ahí Y por otra parte he visto descontento en cierta parte de la comunidad Seguidores de God of War Porque en ciertos medios como creo que Vandal, Hobby Consola Le han puesto un 9,8, un 97 Y la gente se cabrea porque no le han puesto un 10 O sea, le están poniendo un 9,8 Le están poniendo un 9,7 De verdad por eso os vais a quejar Pero bueno Vamos a dejar a un lado los números Pero si vamos a profundizar un poco en lo que son los análisis Nada más que un poquito por encima Para ver cuáles han sido los puntos fuertes que han destacado de este videojuego Y también un poco los puntos más flojos Según los diferentes análisis que he tenido la oportunidad de leer Tanto hispanohablantes como anglosajones Google Traductor Mediante He podido sacar las conclusiones de que el videojuego Pues mejora prácticamente en todo lo que es su entrega original Siempre y cuando lo he dicho O fiel de los medios de comunicación Que en este punto prácticamente todos coinciden Sobre todo se destaca mucho lo que es la variedad de enemigos Que mejora al videojuego de 2018 Lo cual pues una de las cosas de las que adolecía Era precisamente de una amplia variedad de enemigos Lo mismo que sucede con el tema de los jefes Y es que sí, jefes había Pero la verdad que eran bastante pocos En este caso particular No solamente es que haya más jefes Sino que además Lo que es la ampliación del vestriario Los combates son mucho más espectaculares Te otorgan una serie de mecánicas Pues mucho más divertidas También te puedes enganchar En fin Una serie de cosas bastante impresionantes en general Luego Lo que es el videojuego Pues combina muchas de las cosas que tenía el de 2018 Y sobre todo te sigue dando ese cierto margen de libertad Teniendo en cuenta que es un mundo semiabierto Vale No va a ser un Horizon Forbidden West Para que os hagáis una idea Pero sin embargo Lo dicho Tendrá un toque de exploración bastante grande Que nos llevará en torno a las 40 45 horas Según nos rezan casi todos los medios en este caso Confirmando la información que yo di en este canal Que para pasaros la historia principal Pues alrededor de unas 20 25 horas Siempre y cuando depende de la habilidad que tengáis Solo de la dificultad que escojáis Y en otro caso Pues si queréis completar el videojuego Pues eso Las 40-45 horas Según han comentado Como digo Casi todos los medios Lo que en la historia Pues sí que se dice Que es muy continuista Al igual que pasa con el videojuego en general Y es que sí Todos los medios coinciden En que tanto a nivel visual Se sigue viendo espectacularmente bien Pero que no se siente como un gran salto Al igual que tampoco en el tema narrativo Esto como digo No necesariamente es malo Pero sí que es verdad Que es un videojuego un poco más conservador En ese aspecto Y que quizá pues no tiene el impacto Que tuvo el videojuego de 2018 Que se sentía como algo bastante rompedor Teniendo en cuenta sobre todo Lo que era la saga God of War Anteriormente Como digo Pues todo en línea en general Es muy buenas sensaciones Por parte de lo que toca la prensa El videojuego La que hasta ahora ha podido analizarlo Pero bueno Como he dicho siempre Si más o menos se parece al de 2018 Si tiene una continuidad En todos los sentidos Pues yo entiendo que va a ser Un gran videojuego Pero en fin Aparte de todo eso Lo que se ha dejado un poquito La prensa del videojuego En cuanto a polémica Es que Algunos medios se han dedicado A soltar quizá Spoilers de más Acerca de lo que trata La historia del videojuego ¿De acuerdo? Sobre esto quiero hacer Una pequeña pequeña reflexión En esta parte O a ver Yo entiendo Que sí Sería molesto Sobre todo Si la prensa del videojuego Te pone el spoiler En portada En el titular O te lo pone prácticamente En la primera página O te pone fotos Demasiado descaradas Eso lo puedo llegar a entender Ahora Personalmente Personalmente A mí en un videojuego El que me destripa En la historia No es lo que más me molesta Eso es lo primero de todo Además La mayoría de los spoilers Que yo he leído Porque yo Como precisamente Que tengo que dar información En el canal Yo me trago Todos los spoilers del mundo Incluso todas las filtraciones Y cuando salga Starfield Cuando salga Redford Y todo eso Me los voy a tragar Absolutamente todos Porque es a lo que me dedico Pues entiendo Que mucha gente Eso no quiere conocerlo Ahora También os digo una cosa En esos spoilers En esos spoilers Sobre todo A través de medios Como Atomix Se cuentan unas cosas Bastante importantes Sobre God of War Bastante trascendentales Para lo que es La experiencia jugable Que puede decir A ver No quiero saber mucho De la historia Es que realmente De la historia Te cuentan lo justo Y necesario Para que sepas Que vas a tener Una experiencia jugable Que va a cambiarte Un poco la perspectiva Con respecto al de 2018 Eso lo tenéis que tener Muy presente O sea A mí me parece Positivo Que los medios de comunicación Alerten de esta clase de cosas Porque son cosas Que ni en los trailers Ni en las promociones Os han enseñado De ninguna de las maneras Y mucha gente A lo mejor Pues luego se lleva el susto Y dice Hostia Pues esto no es lo que me esperaba Lo dicho No me parece especialmente mal Siempre y cuando se avise Pero bueno Seguimos con más cositas Por otro lado Ya para cerrar Lo que es la parte De los análisis Seguramente recordaréis Que el God of War original Hablando del de 2018 Por supuesto Es un videojuego En el cual había Una serie de reinos Los cuales no podías visitar Vale Estaban completamente cerrados Algunos incluso especularon Con que serían Del exceso cositas Por el estilo Pero no Sencillamente el videojuego Se quedaba ahí Pues en este videojuego Visitaremos los nueve reinos Vale La forma Y el tiempo En el que estemos en ellos Por supuesto No los conozco No se ha dicho En la prensa del videojuego Pero teniendo en cuenta Lo que es la duración Del mismo Seguramente va a ser Lo justo Y necesario No ir y volver 40 veces al mismo sitio Básicamente De acuerdo Pero bueno Ya lo veremos Hasta ahora El videojuego Presenta diferentes niveles De dificultad Que ya habéis seguramente Visto publicado todos Aunque todavía no se conocen Por ejemplo Lo que es la lista De trofeos Y demás Que seguramente Os ayude mucho A ver un poco Por donde van los tiros Y si el videojuego Requerirá pasárselo En una dificultad En específico Pero bueno Pinta la cosa Bastante bien Para God of War Y ya veremos A lo largo De los próximos días Cuando se ponga a la venta Se acaba convenciendo A todo el mundo Cabe recordar Que es un videojuego Intergeneracional Podréis disfrutarlo En Playstation 4 Al igual que en Playstation 5 Actualmente se sabe Que se está desarrollando Una versión para PC Pero eso todavía No se sabe Cuando acabará llegando Pero también Lo tendréis Ahora pasamos a otro bloque Al cual incluso Me había apetecido Dedicarle un pequeño video Pero bueno No os quiero calentar Demasiado la cabeza Con este tema Porque ya Va un poco más Solo que toca En la parte de la comunidad Y es que sí God of War Unlock Está recibiendo Buenas reseñas Por parte de la prensa Hay mucho hype Por parte del público Parece que el videojuego Tiene unas reservas apoteósicas Pero a algunos No se les ocurre Otra cosa que hacer Lo que estáis viendo En pantalla Sale God of War Hype por las nubes ¿Qué hago? Acordarme de Xbox Bien Está bastante bien Está bastante bien No voy a decir Cómo se le llama Este síndrome ¿Vale? No voy a decir Cómo se le llama Este síndrome Pero es que la cosa Va todavía Un paso más allá Un paso más allá No se acuerdan En el sentido de Microsoft no tiene juegos No Sino que algunos Como estáis viendo en imagen No han tenido otra cosa Mejor que hacer Que comparar God of War Unlock Con Pentimen Agarraos los machos Pues sí Bueno gente La verdad que es bastante triste Bastante lamentable Bastante surrealista Que ahora mismo Me estén comparando A dos videojuegos Que son completamente distintos Que tienen conceptos Completamente diferenciados Para intentar ver Cuál es mejor uno que otro Diciendo Pues que mira Estos son los exclusivos De Sony Playstation Y estos son los exclusivos De Microsoft En cuanto a lo que es La calidad Y esa clase de cosas Lo primero Por supuesto Microsoft Con Pentimen No nos está ofreciendo Ese gran juego De final de año Que podía haber sido Pues un Redfall Un Starfield O un Forza Motorsport Aunque este último No tenía fecha de lanzamiento Para este año Pero en el caso de Starfield De hecho hay algunas lenguas Que están diciendo Que Starfield Se retrasó Por culpa de God of War Ragnarok Para no encontrarse Con él por el camino Cuanto la realidad Es que Starfield Se retrasa Antes de que God of War Ragnarok Tuviese siquiera Alguna fecha Para lo que queda de año Así que no Ese argumento Por supuesto No casa con la realidad Pero lo que no casa Con la realidad Al menos en una mente racional Es comparar estos dos videojuegos Sobre todo Por lo que vamos a comentar Y es que esta clase De comparativas Si algo nos dejan patente Es una clara Falta De Vamos a decir De capacidad Analítica En el mundo de los videojuegos Y posiblemente En el resto De ámbitos de la vida De acuerdo Esta gente necesita Una serie de patrones Que se lo dejen Todo bastante masticado Porque en general Es cuando intentas Decirle Oye Porque un videojuego Es bueno Porque la jugabilidad De este videojuego Es buena No son capaces De decirte Lo te insultan Te acosan Como me hicieron a de mi Precisamente durante el día de ayer Cuando compartí Esta misma información Pero La realidad Precisamente es eso Una carencia Y también Un cierto modo Analfabetismo En el mundo De los videojuegos Y ahora Os voy a explicar El por qué Lo primero de todo Esta es la misma gente Exactamente la misma Que hasta hace poco Nos estaba sermoneando Diciendo No me compares El Forza Horizon 5 Con el Gran Turismo 7 Porque son juegos diferentes Porque uno es más simulador Y otro es más arcade Ok Te compro eso Te compro eso Y yo de hecho Avisaba en un video De que no hagas esa clase De comparativas Porque Gran Turismo Iba a salir perdiendo Eso por una parte Pero esa misma gente Ahora Te compara God of War Con Pentiment O sea Aquí ya Es que ni siquiera Es mantener Tu propio argumentario Sencillamente Es una ausencia Total y absoluta De personalidad Precisamente Una de las cosas Que caracterizan A toda esta gente Es que todo lo basan En las notas De la prensa Porque si algo tienen en común God of War Y Pentiment Para toda esta gente Es que no han jugado Todavía ninguno de los dos Porque se lanzan más tarde Se lanzan día 9 Y día 15 Respectivamente No han jugado Estos videojuegos Y sin embargo Ya los juzgan ¿Sabéis por qué? No solamente por el tema De la nota Pentiment hasta ahora Todavía no la tiene Pero Por los gráficos Lo que digo siempre El argumento Del vago No se analizará Un videojuego Pues sencillamente Me remito a Los gráficos Digo Es que este videojuego Se ve mejor Mira los gráficos Mira los gráficos Todo eso está muy bien Rise Honor Run Se ve estupendamente Y no es un grandísimo Videojuego Lo mismo que tampoco Lo es de order Pero tiene muy buenos gráficos Aquí la realidad Es que el analfabetismo También juega Super pequeña baza Y es que Santa Mónica Studio Cuenta con Cientos de desarrolladores Cientos que han estado En God of War Ragnarok Más Otros Ocho Estudios de desarrollo Que han estado Codo con codo Trabajando con Santa Mónica Estudios de apoyo Total Santa Mónica Y otros ocho estudios Digamos que son Bastante cientos de personas ¿Verdad? En Pentiman Han estado un total De trece Trece personas Han estado trabajando En Pentiman Ya sabéis que Obsidian Tenía un equipo pequeño De diez Trabajando en Grounded Y otro equipo más grande Que ya está trabajando En los triple A Que son Ava Web Y también The Util World 2 Pero eso Claro Hay que conocer un poco De lo que es el mundo De los videojuegos No ser tan simplistas Los análisis Como decir Es que este videojuego Se ve gráficamente Mejor que el otro Yo creo que Los análisis Hay que intentar Profundizarlos Un poquito más Porque menuda cantidad De obras maestras Os estáis perdiendo Mucho por culpa De este simplismo Y para cerrar Os voy a decir Lo que ha dicho Hideo Kojima Acerca de las palabras De Hassan Karaman De Bandone Y de todo esto Que ha sucedido En los últimos tiempos Nunca he hablado Con Hassan Palabras de Hideo Kojima Nunca he hablado Con Hassan No creo que haya Mucho que pueda Hacer o decir En este momento Pero si lanza el juego Entonces la gente Podría entenderlo Así que tal vez Debería presularse Y lanzarlo Además No estoy involucrado En esto De ninguna manera No sé quién empezó Este rumor Pero creo que está Basado en usuarios Deseos y esperanzas Así que Hassan Estoy seguro De que las cosas No fueron fáciles Pero ahora que ha habido Un revuelo Y las cosas Han vuelto virales Deberías aprovecharlo Si creas algo bueno Y lo compartes Con todo el mundo Entonces Nos enteraremos De la verdad Creo que esto Es lo que deberías de hacer No es Aaron Hill Y yo no estoy Involucrado En este proyecto Descargando Que de Kojima Estuviese detrás De Abandoned En algún momento Aquí el chiste fácil Sería decir Kojima No nos hagas esto Kojima lo ha hecho Kojima no está Detrás de Abandoned No está Haciendo un Silent Hill Y tampoco está Haciendo un Metal Gear Actualmente Kojima Está trabajando Un videojuego Para Playstation A todas luces Death Stranding 2 Que lo podríamos ver En los Game Awards Y también Pues está trabajando Oficialmente En un videojuego Para Xbox Del cual no tenemos Nueva información Que no se haya comentado Anteriormente Al menos En este canal De acuerdo También eso sí Kojima ha dejado caer Que ha tenido Llamaditas A la puerta Para hablar De adquisiciones De su estudio Sin embargo Kojima ha dicho Que las puertas Están cerradas Y que no le interesa Unirse a ninguna Otra familia Que está bien Por su lado Pero bueno Nada más que comentar Al respecto de esto A partir de aquí Como siempre Os invito a que Seáis vosotros Los que en la caja De comentarios Os aportéis Todo lo que serían Vuestras opiniones Muchísimas gracias Por todas las compras Que realizáis A través del enlace De la descripción En Eneva Y también os invito Como siempre A que disfrutéis mucho De los videojuegos Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.